Para que conozcan de lo que está sucediendo en Baja California, el día lunes la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo presentó una denuncia ante la autoridad electoral por violencia política de género. Y lo digo precisamente en un día, en una semana, en donde acabamos de conmemorar precisamente el 25 de noviembre, donde hablamos precisamente de la erradicación de la violencia contra las mujeres. La regidora Brenda Valenzuela, en el análisis del paquete económico, emitió su posicionamiento en contra de la ley de ingresos del municipio de Ensenada y lo que recibió por parte del alcalde Armando Ayala Robles fue palabras de denostación, insultos e incluso a segresiones verbales de clara connotación sexuales. Esto no lo podemos permitir en pleno siglo XXI que un funcionario de cuarta esté precisamente agrediendo a las mujeres de Baja California y en este caso específico a la regidora Brenda Valenzuela simplemente por no estar de acuerdo con sus argumentos en cuanto a la ley de ingresos del municipio de Ensenada. Esta denuncia se presentó el día lunes y desde este Senado de la República hacemos un llamado a las autoridades conducentes para que resuelvan a la brevedad, porque esto no podemos permitir que esté sucediendo en México, donde se habla tanto, donde hemos hecho reformas importantes en materia precisamente para erradicar la violencia contra las mujeres y en este caso la violencia política. Es cuanto, presidente.